Bueno, reivindicamos un poco las condiciones laborales en las que nos hemos encontrado frente a la complicidad de estos momentos que vivimos todos, con falta de personal, falta de material, falta de condiciones dentro del hospital, ya arquitectónicas y no arquitectónicas, que pudiéramos hacer una labor buena y segura para todos. Nosotros somos profesionales, tenemos vocación, pero no somos ni suicidas ni kamikazes tampoco. Porque tenemos familia en casa y no queremos contaminar a nadie. Que no somos héroes, que somos profesionales, que hacemos el mismo trabajo que hacemos el resto del año. Que ahora ha sido un COVID, pero que dentro de este hospital hay niños y pacientes con muchas otras patologías y muchos otros bichos a los que nos enfrentamos, cada día nos podemos contagiar. Ha sido ahora que nosotros hemos sido los héroes porque ha sido un COVID. No, no es así, somos héroes todos los días del año. Todos los días del año nos enfrentamos a todas las patologías, a todos los bichos, a todas las bacterias, virus que existen en el mundo mundial. Lo que pasa es que desde fuera no se ve, pero nosotros seguimos ejerciendo el mismo trabajo día a día, año tras año. Ni porque sea un día especial, ni porque sea el año de la enfermería, ni porque sea una pandemia mundial. Seguimos haciendo lo mismo. Que no estábamos preparados para esto, nadie lo estaba, pero le hemos dado duro, estamos mano a mano, nos hemos volcado todos. Y mira, hay una frase que me gusta mucho y voy a aprovechar para decirla, que cuando hay una herida las plaquetas se juntan. Y es lo que hemos hecho en este hospital. Nos hemos unido a todas las plaquetas para luchar contra lo que nos merecemos. No hace falta que nos aplaudan cada día a las 8 de la tarde. Lo que queremos son derechos y que se nos reconozca cada día el trabajo que hacemos, las labores, las condiciones laborales, el tener que estar firmando contratos día a día, mes a mes, el no saber si vas a cobrar la nómina el siguiente mes, porque no sabes si vas a tener un contrato. Es eso, poder cobrar objetivos, las DPOs justas. Es que somos profesionales igual que todo el mundo, solo pedimos poder trabajar en las mejores condiciones posibles. No ser ricos tampoco, pero tener un buen mérito, un buen reconocimiento de lo que hacemos.